¡Aplausos! 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 Sobre la creación tú eres rey, tú eres rey, busquete rey, sobre la creación tú eres rey. La creación tú eres rey, tú eres rey, busquete rey, sobre la creación tú eres rey. Ya hay gloria. La creación tú eres rey, busquete rey, sobre la creación tú eres rey.